No, 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 entonces si lo va a rogar y lo va a rogar y... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. ¿Verdad? 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 verdad que nos pueden ayudar personalmente y siempre es bueno como que tener ir aprendiendo algo nuevo verdad entonces los motivamos verdad a que puedan también seguir esta página y si ustedes por alguna verdad casualidad no pueden asistir con nosotros como les decíamos dos sin asistencias entonces como le hago mis majo para ver esa clase que usted impartió verdad suscríbanse al canal de youtube que nosotros tenemos ahí van a estar verdad posteada vamos a subir las clases de igual manera en el grupo de whatsapp nosotros les ponemos chicos ya está la el vídeo de la clase verdad de esa semana los invitamos ahí que nos vayan a dar un like a que la sigan y verdad inclusive mucho mejor tenerlo así porque entonces ya ustedes por cualquier momento pueden ir pausando el vídeo verdad ir pues ahí anotando o tomó lo que ustedes necesiten como que repasar más ok no se preocupen que en el transcurso de estos días se les van a compartir los links para que se les haga más fácil tenemos algunas normas y reglas del grupo de clases del programa moni educa y también de whatsapp ahora vamos a respetar el propósito el objetivo de estos grupos que fueron creados para informar sobre qué cursos imparten y tanto del programa moni educa como de la municipalidad de guatemala vamos a tratar de evitar verdad no compartir memes vídeos fotografías o noticias el propósito de los grupos es establecer comunicación pero cuando nosotros a veces colocamos verdad o bombardeamos de memes de cualquier vídeos o de noticias se puede perder información importante de alguno de los cursos que se está impartiendo entonces el grupo de whatsapp va a permanecer cerrado y se va a abrir exclusivamente cuando hagamos algún ejercicio en clase que nosotros les solicitemos que envíen pues un screenshot tal vez de algún score o de alguna evaluation que ustedes tuvieron ahí nosotros abrimos por supuesto el grupo de whatsapp no vamos a enviar contenido verdad esto en las páginas que no haya sido verificado por el administrador creo que los que son parte de varias páginas lo saben verdad antes de publicar dependiendo en la página que nosotros estemos el administrador pues siempre pide que se le envíe el primero verdad si es un contenido acorde a la página de lo que se trata la página ya publicarse si ustedes se sienten incómodos en el grupo por cualquier razón por favor siéntanse en la libertad de comunicarlo con nosotros o con el administrador de la página este grupo no es índole de índole político perdón ni religios esto es un grupo de educación vamos a evitar comentar o hacer promoción de política o religión ya pues que difícilmente todos tendrán la misma creencia religiosas o preferencias políticas todas son muy respetables por supuesto pero vamos a evitar debates innecesarios verdad o tener roces con algunos compañeros también los vamos a estar atendiendo ya sea en las páginas o en whatsapp de lunes a 8 de la mañana a 5 de la tarde pero pedimos disculpas si tal vez a veces nos escriben y no les respondemos inmediatamente pero pues tal vez estamos impartiendo algún otro curso entonces créanos que si vamos a tratar de siempre estar respondiendo a la brevedad posible para apoyarlos con cualquier dudita ok entonces realmente súper cortita la información más que todo lo que nosotros queremos recalcar bastante es la asistencia verdad créanme que los tres meses se nos pasan súper rápido entonces pues vamos a esperar en lo que ya vuelve les voy a explicar acerca de cómo vamos a manejar la asistencia como lo decía mi majo pues realmente el curso que el tiempo que vamos a estar acá compartiendo pues es muy corto son tres meses entonces si les vamos a pedir mucha atención con la asistencia esta la vamos a manejar a través de un link de google entonces nosotros siempre puede ser más o menos a la mitad de la clase antes de irnos al receso les vamos a compartir un formulario les vamos a pedir que ustedes lo puedan abrir y ahí vamos a llenar nuestro nombre completo esa es la única lo que le vamos a pedir que es el nombre completo el día de hoy pues hay un dato más que es un número de teléfono pero de esa manera lo vamos a trabajar recuerden que ustedes llenan su formulario y le dan enviar ya una vez que está presionado enviar pues ya nosotros tenemos su asistencia si en dado caso hay dos personas que están inscritas y están recibiendo en el mismo teléfono la clase cada una tiene que llenar su asistencia entonces enviamos un formulario volvemos a ingresar al link y pues enviamos la otra de esa manera lo estaríamos trabajando y al finalizar la clase también lo que la fotografía para que pues tengamos la constancia de que no sólo llenamos el link sino que también pues ustedes estaban presentes hasta finalizar la clase si alguien tuviera un inconveniente con su cámara no lo puede hacer saber también ahí en el chat nosotros también ahí vamos a estar muy pendientes entonces si alguien tiene ahorita alguna consulta con respecto a la asistencia o puede ser con la información general puede levantar su mano y podemos acá solventar su duda miren creo que estamos ahí bastante bien entonces vamos a adelantar el tema de la asistencia se los voy a compartir en este momento acá en el chat de zoom y esta va a ser nuestra prueba verdad vamos a ver cómo nos va somos 97 personas conectadas entonces vamos a ver si si logramos obtener ese número y ahí está ya el link si usted está en su teléfono solo presiónelo si está en la computadora démosle un click por favor a ese link y aquí estamos pendientes si no lo pudieran llenar gracias ok y como les habíamos comentado verdad vamos nuestro nuestro curso es de dos horas solo el día de hoy verdad va a ser un poquito diferente voy a vamos a tener una actividad está fácil verdad y realmente es más que todo porque quiero ver que tanto nosotros como está el nivel de cada uno verdad recuerden que a veces alguno de nosotros pues nos gusta más hablarlo alguno de nosotros nos gusta más escribirlo pero no hablarlo entonces para eso verdad tengo esta actividad con ustedes el día de hoy es un riddle it's completely in english we don't have a spanish words nothing everything is in english so you can tell me if you can understand all of them they got easy words easy easy words entonces verdad va a ser de adivinanza nos va a dar tres opciones verdad y lo que lo que queremos nosotros es ver que tanto nosotros logramos comprenderlo verdad o sea lo vamos a leer nos da tres opciones de respuesta ustedes por supuesto me van a indicar la opción correcta antes de iniciar verdad me gustaría escuchar a tal vez maybe two que me quisieran compartir how you feel about your english you can tell me like oh teacher majo don't worry my english is best english or maybe i can understand all of them but when it's time to speaking it's hard ok verá porque algunos nos pasa entendemos todo pero cuando es hora de hablar uno se siente nervioso porque a veces los nervios son los que nos traicionan let's see i got nancy contreras hello good afternoon welcome thank you good afternoon miss um i have a many years to not study english and this year i have the opportunity and say let's go do it and i think i really i understand the thing 60 to 80 percent it's more like you want to improve your all the knowledge you already got you can continue improve that right yes excellent to continue for my little girl excellent perfect and you can pass and this is great guys because if you got maybe you in this one you can learn a little bit new and you can pass it like nancy said right to your family or maybe you can start your own right kind like tutoring or something like that the english open a lot of doors guys thank you so much let's see i got fedo renko i think you can correct me if i said correctly yeah you say correct thank you hello welcome thank you um i think my english is good because i can understand a lot but it's hard for me to speak because the i don't know of my nerves i don't know i i understand that happened to me at my last job i feel like overwhelmed because we know it but our body everything like oh i can do it but don't worry step by step we practice a lot here in this class and please if you feel it's a lot of english don't worry también vamos a decir cositas en español verdad por eso les decía ahorita quiero ir escuchándolo si alguien me pone mis majo por favor dígalo en inglés pero después dígalo en español we can do that too podemos hacerlo de esa manera también verdad buenas tardes welcome thank you thank you everyone to accept me in this class and my i think my english is is like an 800 percent i need to practice i work and the hospitality so i need i need to practice my english no i am a out from the i don't have a work right now i'm looking for and i work in in hotels on everywhere that can i work so i i send my information for take the take this opportunity for practice my english english thank you so much for everything uh have a good year everyone and god bless you money one day thank you a lot for this opportunity that you grab us thanks a lot thank you so much that's our kind words thank you so much and of course the purpose of these cars is like encourage improve all the knowledge you already got guys pero entonces aquí estamos juntos verdad todos para lo que ya tenemos seguirlo mejorando entonces sean todos bienvenidos muchísimas gracias let's see we got a mitzger good afternoon and welcome good afternoon me and i understand the english but and i can't speak i'm so nervous ay me das ansiedad nos pasa a todos no tenga pena a todos nos pasa y por eso traemos bastantes actividades como decíamos en la presentación es modalidad virtual pero vamos a tener time for reading and of course it's not just about reading we need like a comprehension about it right pero porque de nada sirve que leamos un montón y nos quedemos así como que saber ni de qué trataba pero yo lo leí pero entonces vamos a tener todo este tiempo acá juntos muy bien thank you so much to everybody and let's start with a riddle remember i read it to you guys and if you got the answer or you think maybe that's the answer please raise your hand and tell me the answer and don't worry if you got a mistake it's okay just let me see if i can found it muy bien muchísimas gracias okay ahora sí chicos y perdón yo realmente siempre digo chicos yo i am a kindergarten teacher so sometimes i say like i forget i got big kids now muy bien vamos a iniciar this is a kind you remember the first day of school we we feel like we felt like we felt like so nervous and what happened next i don't know anybody so we got an icebreaker and this one is uh with a riddle okay con unas adivinanzas esos rompehielos que hacían verdad entonces let's start if you think you can understand please tell me on the chat because that's why i want to do this activity verdad para conocer un poquito cómo estamos cada uno y así pues ir apoyando en lo que se pueda cada uno de ustedes this is the first one said i already got a hand there just give me a second let me read it and then you can give me the answer what has two hands and no feet option a i got a piano option b i got a lamp or option c a clock what do you think nancy a clock nancy think it's a clock okay let's see excellent thank you that's super easy you see what just let me see i got so many windows there what occurs once in a minute twice in a moment but never in an hour remember it's a riddle can be tricky can be tricky what occurs once in a minute twice in a moment but never in an hour good afternoon eugenia the answer is the letter m the letter m the letter m okay let's see option b the letter m excellent once in a minute the word minute got one m excellent next one said what goes around the world but stays in one corner option a a plane option b a stamp option c the moon what do you think the moon option c the moon okay we got option c what do you think guys let's see i got a hand here fedorenko what do you think a a plane b a stamp or like your um pardon said the moon what do you think i think the answer is a stamp the answer b what do you think that's the correct answer what in a riddle give you that guess what do you think because in a letter you have to put a stamp in a corner exactly on the envelope right you got you put the letter inside the envelope and the on the on the corner of the envelope you need put the stamp there right okay thank you so much so we got two answers you guys one person said the moon and fedorenko said a stamp what do you think odilia which one do you think is the correct b or z b is b a stamp a stamp let's see excellent good how many months have 28 days a all of them b six months c february what do you think linda noemi good good afternoon february good afternoon a option c option a option a i hear some of you guys say all of them option and one person option c i hear option c too option 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 c miss you think it's option c some of you guys said all of them option a another one said c february let me let me read the riddle again how many months have 28 days let's see on the chat i'm sorry the people on the chat but most of you guys choose option a let's pick option a all of them you guys because todos van a tener 28 verdad vamos a llegar al 28 29 30 31 entonces all of them todos los meses why is a math book sad what do you think it has no parents it has no money it has so many problems option c option c sometimes we feel like a math book right i don't know if you have some option c okay option c it has so many problems excellent let's see let's see i got a una manita por acá cindy de garcia let's see the next one cindy what two words have the most letters what two words have the most letters option a say new york b alphabeta and c the post office option c post office the post office yes excellent right in this case we're talking about the object letters right and that can be confused sometimes in english right some words right in the same way got sometimes got a different meaning but other ones it's tricky option b option b option b a table a table what has four legs but can walk a table excellent let's see the next one what has teeth but does not bite i got a comb a snake a mouse option a option a option a option a option a excellent the next one is what always goes to bed with his shoes on a a horse b a child c a river yes i got i think natalie juarez what do you think natalie what always goes to bed with his shoes on on a horse a horse a horse let's see excellent yes a horse i got what has one eye but can't see a lighthouse a lighthouse a face a needle option c a needle a needle a needle a needle a needle a needle option c a needle let's see it's a needle let's see the maker doesn't want it the buyer doesn't use it and the user doesn't see it A sad one. Money, a coffin, a bed. A coffin. A coffin. Exactly. The maker doesn't want it. Excellent. And the buyer doesn't use it. And the user doesn't see it. It's too late. A coffin. What goes up when the rain comes down? We got umbrellas, the temperature, or the sun. The sun. Umbrellas. Hey. The sun. Umbrellas. I hear umbrellas. And one. Umbrellas. Most of you say umbrellas. Let's see. Umbrellas. Excellent. Yes. What goes up? ¿Verdad? Porque vamos para arriba cuando la abrimos. What starts with a T and ends with a T and has a T in it? A. A tourist. Option B. A tablet. Option B. A tablet. A teapot. A teapot. Okay. I hear one person said a tablet or I don't know. B. Gabriela. Let's see. Yes. Most of you said a teapot. Excellent. Because has a T in it. Right? A teapot. Excellent. What is full of holes but is... Excuse me? What means a teapot? A teapot. Una tetera. Thank you. You're welcome. What is full of holes but still holds water? A pancake. Cheese. A sponge. A sponge. A sponge. Option C. Option C. Excellent. And the last one. I shave every day but my birth stays the same. What am I? A hairdresser. A barber. A police officer. A barber. Option B. Option B. A barber. Excellent. Just for boys sometimes. Sometimes with these two words like one for girls and one for boys. Something like that. A barber. Excellent. I'm so proud. It was super easy. And we can see like if we can identify understand all of the words. Right? Entonces estaba super fácil. Y son actividades que nos van a ayudar un poquito. ¿Verdad? Alguien ahí cabal como nos preguntaban. What's the meaning of what's the meaning of teapot? ¿Verdad? Entonces todas estas palabras que nosotros tal vez no las conocíamos. Así como lo hizo la compañerita. ¿Verdad? Preguntar. Mis majo. ¿Qué significa? ¿Verdad? Y entonces eso va incrementando. ¿Verdad? Nuestro vocabulario. Adelante. Mis. Sí. Adelante. What is the meaning of holes? Agujeros. Thank you. You're welcome. A mí me gusta decir. Nosotros realmente iríamos hoyos. ¿Verdad? Pero son agujeros. Ok. Mis. What's the meaning of hairdresser? Tenemos al barbero y la peluquera. Diríamos nosotros. Por eso les decía. Más que todo. ¿Verdad? Para las chicas. Y los otros son más para los varones. En. En realmente a veces. No. En English. Sometimes they don't have the difference between that two. Like professions or. O jobs. In this case. Pero sí. ¿Verdad? Nosotros sí lo vemos más así. ¿Verdad? A hairdresser es más para el cabello. Por eso ahí decía. Que el barbero. Ellos lo toman un poquito. Que solo va a trabajar la barba. ¿Verdad? Pero nosotros acá. Vieron que dice barbería. Y solo los hombres van. Y no les trabajan solo la barba. Sino que pues también les hacen corte. ¿Verdad? Entonces por eso les decía. Estos van a ser un poquito más específico para las chicas. Y el otro. Pues ven. Allá. Si es como. Hay un. Que les van a cuidar su barba. Ahí súper nice. Pero acá no. ¿Verdad? Acá está el barbero. Y la peluquera. Ahí que nos. Que los tenemos. Es la diferencia. Nada más. Ok. Let's see what time is it. I always want to start with all of my classes. With this. For me it's important. The pronunciation. ¿Verdad? The correct pronunciation. ¿Verdad? Para mí. Y quiero compartirles esta clase. Súper rapidito. ¿Verdad? Para ustedes va a ser súper rapidito. Because I know you already know that guys. Pero. ¿Verdad? Quiero. Mostrarles así como que ciertas cositas. Para tener una correcta pronunciación. Si ustedes ya lo sabían. Excellent. Si hay alguien que no. ¿Verdad? Les va a ayudar a mejorar esa pronunciación. Ok. Lo vamos a hacer así. Ahí nos colocan. ¿Qué les gustaría? ¿Verdad? Que se dijera en inglés. Y luego en español. Claro que sí. No hay problema ahora. Si lo vamos a hacer. No te preocupes. Entonces vamos a trabajar también con ustedes. Súper rapidito. Este. Este topic. ¿Verdad? Para que como les decía. Para que no haya confusión en la pronunciación. Para mí eso es lo más importante en el idioma inglés. No sé si a ustedes a veces les ha pasado. Que estamos teniendo una conversación. Con una conversación. Con un native speaker. ¿Verdad? Con un nativo en el idioma inglés. Y a veces se nos queda viendo así como que. A ver. Ni qué me dijo. Porque muchas veces. Entonces nosotros no pronunciamos correctamente. O no utilizamos el sonido adecuado. Recuerden que para cuando nosotros hablamos. Para pronunciar. No siempre son con el nombre. Como pronunciamos la letra. ¿Verdad? El abecedario como A, B, C. Sino que estas. El abecedario. Tienen su sonido. ¿Verdad? Cuando éramos chiquitos. Su maestra Parvulitos. Como les decía. ¿Cómo hace la M? ¿Verdad? Entonces en inglés. Esto es súper importante. ¿Verdad? Entonces por eso. Vamos a arrancar con esta clasecita. Porque hay cositas para mí. Que son súper importantes. Y que a veces lamentablemente. Nos las han enseñado. De una manera errónea. ¿Verdad? Y les digo. Nos la han enseñado. Porque todos crecimos. ¿Verdad? Tal vez a veces con este error. Y no es nuestra culpa. Pero mejor saber la manera correcta. Correcta de esto. ¿Verdad? Entonces vamos a arrancar con este tema. Súper facilito. Como les digo. Pero que me gustaría compartirlo con ustedes. Va a ser el abecedario en inglés. No se preocupen. Que está todo en español. Entonces vamos súper rapidito. El alfabeto. El alfabeto. Tenemos vowels y consonantes. ¿Verdad? La pronunciación es diferente. No tienen algunas de las letras. Porque a veces en nuestro alfabeto. A veces tenemos la doble R. La doble L. La Che. Ellos no. ¿Verdad? Y los sonidos van variando. ¿Verdad? Entonces we got the vowels here. You see the pronunciation. A, E, I, O, U. But with the vowels. Please guys. You need to know. Vowels make two sounds. They got the long sound. And that long sound is A, E, I, O, U. And of course sometimes when we're talking. And we're using words. We use the long sound for the vowels. But in other cases. We need the short sound. For the vowels. And we need to identify these short sounds. So because sometimes the sound for the letter A, O, and U. It's almost the same. It's not the same. But it's almost the same. Sometimes can be confusing for us. ¿Verdad? Entonces las vocales, les decía, van a ser dos sonidos en el idioma inglés. ¿Verdad? Entonces tienen el sonido largo. Que es como lo tenemos acá en pantalla. ¿Verdad? Estos que tenemos en, como en estos paréntesis. Esa es su pronunciación. A, E, I, O, U. Ese es su sonido largo. Pero las vocales van a tener un sonido corto en inglés. ¿Verdad? Yo tenía una canción que les colocaba a mis alumnitos chiquitos siempre. ¿Verdad? Y el señor es súper, me encanta sus expresiones. ¿Verdad? Que hace él con su cara. Y para mí, en el idioma inglés, siento que eso ayuda bastante. Are expressions. ¿Verdad? Como, no sé si a ustedes les pasa que cuando es pregunta lo hacen como más cantadito en inglés. Al menos yo así lo hago, ¿Verdad? Entonces, él tenía esta cancioncita que dice, A is for apple. Ah, ah, apple. Ese ah, ah es the short sound for the vowel. ¿Verdad? Ese sonido que hace él primero para manzana, o sea, apple. Ese es el short sound. Ese es el sonido corto de la vocal A. Y luego él nos decía el sonido largo, que es acorn. Ahí estamos utilizando este que está en pantalla. Y así se va él. Así se va él haciendo el sonido de todo el abecedario, pero enfatiza en las vocales su sonido corto y su sonido largo. Yo ahorita que les compartí eso, les quería comentar. Yo, a mí me gusta, la verdad, bastante los videos de él. Es para niños. Si alguien quisiera, porque la verdad a mí me gusta bastante como lo hace, para que escuchen el short and long sound que le hace la diferencia, como les decía, apple, acorn, ¿Verdad? Una, un estudiante me decía, bismajo, entonces, elefante, yo siempre lo he pronunciado mal, porque yo digo, elephant. Y acá dice que la pronunciación es i. Entonces, ahí era donde entraba esa confusión. Y le digo, no, porque ahí estamos haciendo el short sound de la i, ¿Verdad? Que es elephant. ¿Verdad? Y van a haber palabras que, por supuesto, van a utilizar estos sonidos. Short and long. Yes, Nancy. Otro ejemplo es ix. But the word ix, like el nombre del hospital. No, no. Yes, in sound, ix, but it's the, el huevo. O sea, huevo no se dice el, sino se dice ix. Exactamente, ella, 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 ella entró en ese dilema, ¿Verdad? Cuando compartimos esta clase, porque entonces ella diría, ay, no, entonces, toda la vida pronunciado. Y era lo que les decía, como no, no lo enseñan a la hora que yo platico algo de eso, iban a entrar en esta confusión, ¿Verdad? Como comentaba Nancy. Entonces, e, e, como dice Nancy, ya no va a ser e, porque aquí dice pronunciation, i. ¿Verdad? Pero ahora ustedes ya lo saben. Y si ustedes ya lo sabían, pues excelente también, ¿Verdad? Si no lo sabían, pues espero que les ayude ahí un poquito. Claro que sí, yo voy a compartirles el link de la cancioncita. A mí me encanta, créanme que es, but maybe because I'm a kindergarten teacher, so I'm so, embrace all that, like songs, but it's really great. And you can really think that for the sounds, that's more easy. ¿Verdad? For example, the pronunciation for the U, but we got the word umbrella, and you hear how it can be like the same short sound for A and U, that's the tricky. ¿Verdad? Eso es lo complicado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de identificar. ¿Ok? Por favor, entonces, if you want it, I can put the link on the WhatsApp group later. And if you got the time, if you want it, please listen to the song. It's really, it's really great. Yes, Catherine Velázquez. Yes, professor, I have a question. Respect and bowels in the word shit and shit and respect the hoja y la mala palabra. The bad word. But the paper, right? When you're talking about the paper. Yes, exactly. Exactly. The pronunciation. And like I said, remember when we got the same, like, word, right in the same way, but the pronunciation is different. And of course, the meaning is different. It does, there is, you need to identify, it's a short sound or it's a long sound. ¿Verdad? Entonces, ahí estaba, ¿verdad? Como nos compartía Catherine. We got the bad word. And, pues, la palabra, ¿verdad? Que significa hoja. In this case, it's a paper, paper shit, right? Una hoja de papel. No crean que una hoja de árbol, por si alguien ahí. Pero sí, exactamente eso es como nosotros, ¿verdad? Ustedes van a ir identificando estos short and long sounds. ¿Verdad? Porque muchas veces ese es nuestro error. Nosotros no sabemos los sounds, the correct pronunciation for some of the words. Entonces, va a cambiar el significado de lo que nosotros estamos platicando, ¿verdad? Entonces, no queremos que pase eso. Entonces, por supuesto, ¿qué les comparto yo? Excuse me, good afternoon. Could you leave the meeting room? I had a problem. Yes, yes, don't worry. If it's an emergency, of course. Thank you, thank you. You're welcome. Okay, so, now let's continue with the consonants. Las consonantes. Continuamos con las consonantes. With the consonants, I think it's a little bit easy. It's more easier because, like I said, right? En parabolitos nos decían, ¿cómo hace la M? ¿Cómo hace la N? Almost the same. Just sometimes, for example, R. The R, for the English, it's soft. For Spanish, it's duro, ¿verdad? Nosotros tenemos este, no sé si ustedes tienen, ¿verdad? Personas que su primer idioma es el inglés y ustedes les tratan de enseñar carro, perro. It's hard for them. Ellos pobrecitos no pueden porque acá, esa es la diferencia, ¿verdad? El sonido de ellos es suave, súper suave el de la R. Pero el de la Z de ellos, it's hard, esa es fuerte, la Z. Entonces, vamos a pronunciarlas. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Exactamente como está en esa columna. Así es como ustedes lo van a pronunciar. Por supuesto que también tienen su sonido. Eso, ¿verdad? Entonces, tenemos B, C, D, F, G, H, Y, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, N, or the last one, Z. I need like a vibration of that one, like a B, like a Z, como un zumbidito para la Z, por favor. Esto, la verdad, sí nos puede traer un poquito de confusión. Más que todo, si nosotros queremos, le estamos dictando, imagínense, ustedes le están dictando algo a alguien y ustedes dicen C, ellos van a interpretar que es la letra C, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, para la Z, con un zumbidito, con vibración, Z, 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 ¿verdad? Era lo que decía, el sonido es acá fuerte, ¿verdad? Es fuerte para la Z, 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 ¿ok? Como les decía, tal vez son cositas que ustedes, ¿verdad? Ya manejan súper bien, pero me gustaría compartir, ¿verdad? Con ustedes. Let's see. I got... I got Andy Domínguez here. And I'm not sure if Catherine too. Andy Domínguez, yes. Yes, teacher, excuse me, can you go back to the other diaposite to the consonants that I copied? Oh, that one? Yes, teacher, yes. Okay, don't worry. And don't forget, I shared this one with you guys on PDF on your WhatsApp group. Sometimes it's really fast, but don't worry. I shared all this material with you on WhatsApp group. Okay, don't worry. Yo se los voy a compartir para que ustedes lo tengan ahí. No, no se preocupen, porque a veces vamos un poquito rápido, ¿verdad? Y no nos da tiempo. Pero si lo quieren copiar, no tengo yo ningún problema también. Entonces, lo vamos a dejar ahí un ratito a Andy por si él lo quiere tener a mano también, ¿verdad? Okay, en las siguientes diapositivas, venía, ¿cómo decimos? Vamos a ver. Let me see if somebody can tell me how you say mayúsculas y minúsculas. In English, you can say in two ways. Yes? Capital letters for mayúsculas and para minúsculas. Small letters can be small letters and the most common are uppercase for mayúscula, lowercase, minúsculas. Both options are correct. Both of them. Even for mayúsculas, some people say like big letters and it's correct too. ¿Ok? ¿Verdad? También lo tenemos. Era lo que decía acá. ¿En qué situaciones es importante o por qué? A veces siento yo que es súper importante como tener, como diríamos nosotros, en la punta de la lengua el abecedario en inglés. ¿Verdad? Porque sometimes we got like a hard, hard names. Like some, now in this time we got crazy names, you guys. Para ustedes no van a dejar mentir que en este tiempo hay unos nombres que uno ni sabe, no es que sean feos, quiero aclarar, no feos sino difíciles que no lo dicen y uno ni sabe cómo se escriben. ¿Verdad? Entonces, esto nos puede ayudar, ¿verdad? Esta palabrita, esta pregunta uno puede hacer, how do you spell your last name? If I say, and I know you already know that, if you say last name es apellido. If they say, how do you spell your name? You can say all your name. But in this case, they tell us about just the last name. Era solo por el apellido. Entonces, we got a Smith. S-M-I-T-H. Facilito. No sé si ustedes cuando empezaron, ¿verdad? Estudiar inglés y a veces nos decían que teníamos que deletrear. Yo lo hacía así. Ustedes me comentan en el chat. Se ponían a decir todas las letras ahí en su mente, así como A-B-C. Y cabal ya parecía la que uno necesitaba, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno repasarlo, ¿verdad? Para cuando, en cualquier situación, nos dicen, how do you spell that word? How do you, something like that, you got it. ¿Verdad? Y lo tienen súper rapidito. También les puede ayudar, for your email. You already know, arroba, we said at, ¿verdad? Para arroba, nosotros vamos a decir at. Y para punto, en correo, dot. Ustedes han escuchado dot com. Ahí está esa palabrita, ¿verdad? Verdad que Stephanie dice, sí, jaja. ¿Va a crecer lo hacía o no, Stephanie? Yo siempre, cuando empezaba, así lo hacía. Todo en la mente, así hasta que llegaba la letra que necesitaba. Verdad, entonces a practicar bastante por si todavía hay algunas que se nos pierde, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? What's your email address? And we got the example here. It's abd at mail dot com. Or if you got Gmail, Hotmail. Okay, so I got that two questions for you guys. I'm asking you, how do you spell your last name? Let's see who one shared that information with me. Please, let's see, somebody. Vamos a ver ahí, ¿quién va a ser el valiente? Nancy, excellent. Thank you. Nancy, please, how do you spell your last name? Sajmolo, S-A-J-M-O-L-O. Thank you. Wow, it's a beautiful last name. Thank you so much. And Andy Dominguez, what's your email address? Mi correo electrónico. Yes, tu correo electrónico. Okay, it's Andy Dominguez, A-N-N-D-Y-D-O-M-I-N-G-U-E-Z-02027 at email dot com. Excellent, thank you so much, Andy. So, it's really important, maybe, if you got in an interview or something like that, and they can ask you that question. Oh, can you spell that one, please? Can you spell that word? So, practice all the time, you guys. ¿Verdad? Para el inglés, la práctica. ¿Verdad? La práctica. Así como decían algunos, compartían algunos de ustedes. Mis majos, pues, yo siento que mi inglés es bueno, pero tal vez como no lo practicamos de todos los días. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba con mis papás, mi papá no me dejaba hablar en inglés porque él me decía, porque de plano me vas a criticar. Entonces, it's hard because our environment, ¿verdad? Nuestro alrededor, nosotros no tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Esto de estar hablando en inglés. Entonces, por eso, si ustedes tienen un tiempito a seguir practicando, ¿verdad? La música, movies, audiolibros, todo eso que les vaya a ayudar a reforzarlo, háganlo, ¿verdad? Para mí, la música, la verdad, ayuda bastante porque maneja un lenguaje cotidiano, ¿verdad? Palabras que nosotros vamos a utilizar dependiendo también qué estilo de música les guste, ¿verdad? Pero sí les recomiendo yo bastante esto. Vamos a ver. Muy bien, Andy, excelente. La verdad que yo no sé si les pasaba cuando ustedes no habían estudiado inglés, a mí me pasaba. Uno las cantaba mal. Y ahora, ¿verdad? Que uno ya sabe y escucha esa canción, uno se queda, ¡ay, eso decía! ¿Verdad? Y uno así antes cantándolo a uno todo mal. Entonces, de verdad, créanme que cuando uno logra entender y se da cuenta la correcta pronunciación, it's amazing how that changed a lot, ¿verdad? Ya cómo va a cambiar también. Ya tal vez a Tani nos puede gustar la canción porque exactamente con palabras inventadas, Stephanie, creo que todos cantamos así. Muy bien, entonces, vamos a hablar a continuación de la pronunciación de la es. Verdad, ustedes dirán, ¡ay, mis majos! That's so easy, it's like a snake, ¿verdad? But sometimes we say it incorrectly when the word beginning with S and followed by a consonant. ¿Verdad? Entonces, el único problema, y me gusta empezar con esta, es porque nos enseñaron mal cuando la palabra inicia con S seguida de consonante. Cuando la S está en medio o al final, we don't have like a big problem there. It sounds like S, right? That's why we got in the middle, also, answer, best, outside, fast. At the end, we got the word class, glass, guess, yes, no problem. But the beginning, if you see we got the word estudiar, of course, we got it here, beginning with S, and then we got a consonant, not a vowel. For this one, safe, soft, sung, but then we got these two words. We got S at the beginning, followed by a consonant, seguido de una consonante. ¿Qué dice acá? ¿Verdad? Que la S, así como en español, en inglés, para mí es la consonante más utilizada. Verán, la mayoría de las palabras va a haber una S, va a haber un sonido de la S, ¿verdad? Entonces, esto que vamos a ver a continuación es porque siento que siempre nos lo han enseñado de una manera incorrecta. Verán, yo les decía, no tenemos problemas para pronunciar la S cuando se encuentra en el medio o al final de una palabra en inglés. Verán, en esas ubicaciones la pronunciación de la S en inglés es prácticamente el mismo que en español. Sin embargo, chicos, vamos a ver cómo en ocasiones la letra S no se pronuncia como una S, sino como una Z. That's the tricky part. It's not hard. And like I said, we need to identify the words. Verán, no es difícil, lo único que tenemos que aprender es a identificar esas palabras, ¿verdad? Que se escriben con S, pero nosotros vamos a utilizar el sonido de la Z. Verán, pero no se preocupen que acá también tenemos la pronunciación correcta de la Z. Entonces, no, no se me angustien, ahí está. Entonces, los problemas van a ocurrir cuando el sonido de la S se encuentra en la posición inicial de la palabra y es seguido de una consonante. Por ejemplo, y eran las dos palabritas que teníamos, español y deporte. Quisiera escuchar, ¿verdad? A alguien que me las dijera en inglés. Como ustedes las han dicho siempre, no se preocupen. Spanish, sport. Muy bien, muchísimas gracias, ¿verdad? Sport. Exactamente. We said Spanish, sport, right? Así decimos. ¿Hecho? Lo aprendimos así, ¿verdad? Entonces, para nosotros, oh, that's correct. Pero esto, aquí es donde viene la confusión, chicos, ¿verdad? Y donde lo aprendimos equivocadamente todos. Y va a costar tal vez un poquito quitárnoslo, pero por eso se los coloque en rojito. Está incorrecto, ¿verdad? Ahora, nosotros no vamos a utilizar el sonido de la e, e, Spanish, siempre y cuando las palabras inicien con s seguidas de una consonante. ¿Verdad? Dice, lo anterior ocurre debido a que en español casi no tenemos palabras que comiencen con un sonido s puro. ¿Verdad? Y que estén seguidas de una consonante, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener esas palabras, ¿verdad? O sea, casi siempre nuestras palabras en español es s, o sea, consonante vocal. Va a ser muy rara la palabra que va a ser consonante, consonante. Entonces, pero en inglés sí tenemos. Entonces, ahora vamos a escuchar la pronunciación correcta de las palabras que inicien con s seguidas de consonante. No va a existir acá, dice, no hay un sonido de e antes del sonido de la s. No va a haber. ¿Ok? Entonces, como les digo, lo aprendimos de esta manera, ¿verdad? Donde nuestras maestras de inglés tan lindas no lo enseñaron así. Espanish, esport, but we don't need that sound. The e sound, the e sound, no. Just beginning with s followed by a consonant. Entonces, ¿cómo sería correctamente? Si yo ahora no voy a hacer el sonido e. Voy a decir exactamente, ¿verdad? El sonido puro de la s. Spanish, sport. Exactamente. Al principio nos va a costar, porque como les digo, por ejemplo, así como este listado que tenemos en, ¿verdad? En el lado derecho, izquierdo, dependiendo. Nosotros diríamos, s, Steven, s, Tati, s, Style, s, Stereo, Scanner, s, Core. ¿Verdad? We think, oh, it's correct. But now we know s, consonant, just s. Y no tiene que ser tan marcado. Créanme que cuando ya después ustedes tengan la práctica, se va a escuchar súper bonito, súper natural. Entonces, el nombre de esta persona ya no va a ser a Steven. We say Steven. Study. Style. Stereo. Scanner. Score. No hay un sonido de E. ¿Ok? Si ustedes ya lo sabían, that was great. I'm so proud of you guys and your teacher. But the rest of us, maybe we learned the incorrect way. And that's why we got the sound for E, Spanish. E, sport. But now you know. Verdad, por eso les quería dar esta lección súper rapidito porque creo que vamos a tener a veces que ir corrigiendo cositas bien leves. Verdad, coméntenos ahí en el chat si ustedes ya lo sabían o verdad, lo aprendimos así y uno andaba pronunciando de esta manera. Les aclaro, no es de que a la hora que ustedes lo pronuncien de esta manera, hay saber que está hablando. No, ¿verdad? No se trata de eso. Verdad, no se trata de eso, sino es como para pronunciar correctamente, más que todo, ¿verdad? Para escucharnos súper naturales, ¿verdad? Como que el inglés no va a ser nuestro segundo idioma, ¿verdad? Sino que we know that correctly, ¿verdad? Sabemos esas pronunciaciones correctas que cuando nos escuchen se van a quedar así como asombrados de tan bonita fluidez. Esa pronunciación y para eso es esto, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora sí, arrancamos con la T y la Z. Verdad que vimos que en unos casos las palabras van a estar escritas con S, pero tenemos que pronunciar la Z. Y dijimos que la Z, su sonido es más fuerte, ¿verdad? Ok, entonces, perdón, vamos a iniciar con la pronunciación de la Z. Vamos a tener, tenemos que aprender las diferencias, ¿verdad? En español era lo que yo les decía, nosotros no tenemos, en la mayoría de los países, ¿verdad? Donde el idioma es español, no está esa diferencia en la pronunciación. En la escritura, por supuesto, ¿verdad? Acá nos dan dos palabras, santo y zapato. Nosotros lo decimos así, ¿verdad? Santo y zapato. Obviamente nosotros sabemos que zapato se escribe con Z, ¿verdad? Pero a la hora de pronunciar no hay diferencia. En España, ¿verdad? En el país España, sí. Porque ellos, pues, el español es completamente diferente la pronunciación. Ahí tal vez sí va a estar marcado estas palabras, ¿verdad? Pero en nosotros no, pero en el idioma inglés sí va a existir una diferencia, ¿verdad? A la hora que nosotros pronunciemos Saturday en zoo, zoo, Saturday. Nosotros no podemos decir Saturday zoo, porque era lo que decía, zoo can be a name. Este puede ser un nombre, si nosotros pronunciamos de esta manera. Ah, yo fui al zoo. Tal vez por el contexto nos van a entender al, se refiere al zoológico, pero realmente está incorrecto. Ellos sí tienen marcada el sonido de la S con el sonido de la Z. Entonces acá, ¿verdad? Saturday zoo. Como abejita, ¿verdad? Siempre, siempre que sea algo con Z, por favor, ese zumbidito de abeja, ¿verdad? Para, para que haya la diferencia. Como decía ahí, en inglés sí existe esa diferencia. Por favor, si hubiera alguna dudita, algo que ustedes quieran agregar, por favor, no, no vayan a tener pena. Levantan ahí su manita. Acá nos daban, ¿verdad? En esta presentación unos tips así como para pronunciarlos correctamente. Pero la clave para mí es que ustedes se imaginen el zumbido de la abeja. Y ese es entonces el sonido que nosotros vamos a hacer para la Z en inglés. ¿Verdad? Teníamos la palabra Saturday, entonces zoológico. Zoo. ¿Verdad? Dice que posicionar la lengua y los labios de la misma forma como si fuéramos articular una S. Pero el sonido en este caso es fuerte. Es la diferencia en español. Nosotros no tenemos el sonido de la Z tan fuerte en inglés, sí. ¿Verdad? Ahora vamos con la parte, como yo les digo, que nos enseñan algo y es de esta manera, pero siempre van a haber excepciones de palabras que se escriben con S, pero vamos a pronunciarla con Z. Ok, este es el caso de la palabra his, his, de su, de él. ¿Verdad? Es his. Si la mayoría siempre lo ha hecho a his, that can another word. Y por eso les digo, es importante esta lección para que jamás vaya a cambiar. Si nosotros estamos hablando de un tema en específico, pero fallamos en pronunciación, créannos que puede cambiar completamente a lo que ustedes se estén refiriendo si falla la pronunciación. Entonces, acá dice, existe algunas palabras muy comunes que aunque se escriben con S, ¿verdad? Como les decía el caso de his, su pronunciación es Z. Es algo que suele pasar desapercibido. Como les digo, no es que esté incorrecto y, ay, no, qué horrible, pero es muy importante ser consciente de este fenómeno para pronunciar inglés. Y esta palabra me encanta bastante, de forma acertada. Y es lo que ustedes quieren. Estoy súper segura que ustedes es lo que desean, ¿verdad? Que cuando los escuchen, it's amazing, right? Your English, your pronunciation, it's great. We want that, right? Entonces, para eso es lo que queremos. Entonces, todas estas cositas las tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, vamos a practicar ahora con las siguientes palabras. Me gustaría escucharlos. No sé si ustedes tuvieron de esos diccionarios, que la verdad para mí, ahora, ahora que yo ya sé todo esto, I think, what, that's so amazing because they got the pronunciation for us, ¿verdad? Pero no sé si a ustedes les pasaba que miraban todos esos símbolos y uno decía, ¿y eso para qué estará? Y realmente es el símbolo fonético de la palabra. O sea, ¿cómo lo tengo que decir? ¿Verdad? Entonces, si ustedes en casa tienen todavía de estos diccionarios, créanme que les va a ayudar bastante, bastante ahora para su pronunciación porque es el símbolo fonético de las letras. Por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad? La palabra cebra. Y lo vemos acá, ¿verdad? Con su símbolo fonético. Zebra. Zebra. Of course, we don't understand that kind, but we know that can sound different. Zebra. ¿Verdad? El guardián del zoológico. Zoo. We got two O's, but the sound is zoo. Como una U. Zoo keeper. El número cero, zero. The vibration. El zumbidito ahí está, ¿verdad? Tenemos la palabra, ¿verdad? He is, pero está con este en su escritura, pronunciación con zeta. También la palabra negocio. Igual manera, tiene S, pero vamos a pronunciar con z, business. Y esta, esta me encanta. Esta les va a ayudar. Ustedes han visto que de estas hay dos. Yo no sé si ustedes han tenido dificultad. La de singular y plural. ¿Quién me puede decir la de singular? I know you already know that word. Vamos a ver ahí. This. This. Exacto. En, ustedes no me dejarán mentir, que cuando nos lo enseñan, uno no logra entender en qué se diferencian, cómo las pronuncio. Pero ahora sí. Pero ahora ustedes ya saben que entonces tenemos this, ¿verdad? Para singular y en plural, entonces ustedes van a decir these, these, z, z. Y ahí, ahí ustedes ya no va a haber confusión. Verá, les van a entender cuando se están refiriendo a algo en singular y ahora en plural. Verá, entonces para eso nos ayuda. Como decía acá, forma acertada. Those, teníamos ahí, pero ahí no había. These, es como esto. Those también. Verá, pero those who can tell me the time. Verá, these, exacto. Entonces, ahora nosotros pues ya no vamos a tener confusión a la hora de pronunciar de estas. Verá, ¿verdad? Va a ser un poquito más fácil. Entonces, cada vez que busquen, chicos, una palabra en el diccionario que contenga una S, una S, vamos, yo les recomiendo, ¿verdad? Que observen el sonido correcto. Por eso les decía, si ustedes en casita tienen de esos diccionarios, les va a ayudar bastante, ¿verdad? Ver el símbolo fonético de ellas. Sí, está bien. Those. Pero, these también es para plural. No, no estoy diciendo que those, no. Ahí se me están confundiendo, ¿no? No se asusten. Pero yo les decía para diferenciarlos en pronunciación. Ahora vamos con el sonido de la T. Verá, la T es súper similar al español y sin embargo dice que hay una pequeña diferencia cuando nosotros tenemos este sonido al inicio de una palabra. Solo al inicio, ¿verdad? Verán, la T solo va a haber una pequeña diferencia. Acá dice que va a haber una pequeña explosión. ¿Verdad? Tenemos entonces la palabra dos. To. Existe una pequeña explosión al inicio. Al inicio, no muy marcada, ¿verdad? No como la palabra tú. Verá que inclusive, pues ahí tiene la tilde y sabemos que la fuerza va en esta, ¿verdad? Que en esta sílaba, en este caso es de una sola sílaba. Entonces, ahí va en toda la sílaba. En inglés, la explosión, como la fuerza que vamos a hacer es al inicio, siempre que haya una T al inicio, ahí. Ahí es donde nosotros vamos a hacer la fuerza. Pero entonces tenemos acá algunos ejemplos. To. Ese T. A eso se refiere, esa pequeña explosión. Entonces tenemos to. Today. Tuesday. We got another example. We see, we got the S. But the pronunciation is with Z. ¿Verdad? Para martes. La palabra alto. To. Decir. Tell. Y el tiempo. Time. Time. Esa es la pequeña explosión a la que se refieren. Realmente no es tan complicada la T, ¿verdad? Pero no la agregan ahí, pues para que nosotros sepamos eso. Y ahora sí, ¿verdad? Allá viene la, una de las vocales que puede ser un poquito confuso en su pronunciación corta y larga. ¿Verdad? Como estuvimos viendo ahí que todas las vocales iban a tener esto. Pero hay unas que van a ser complicadas, como decía, ¿verdad? Una compañera, como tal palabra y tal palabra, ¿verdad? Escuchábamos una vocal en español, ¿verdad? Al pronunciarla. Pero después es otra. Entonces, ahí es donde puede haber un poquito de confusión. Pero entonces van a existir dos formas de que nosotros podamos pronunciar la vocal, ¿verdad? La forma corta se representa con el símbolo fonético, ¿verdad? De una i mayúscula, ¿verdad? Y la, que creo que aquí estaba mal, la forma larga va a estar en minúscula y con dos puntos. Pero entonces, y las palabras, en estas dos palabras, estos dos ejemplos que nos dan, como yo les decía, a veces en la pronunciación es súper parecido. Súper, súper parecido. Me gustaría escuchar que dijeran ambas para ver ahí cómo hemos nosotros estado manejando los sonidos cortos y los sonidos largos. Porque si, ¿qué significan los dos puntos? ¿Qué va a ser un sonido, en vocales, qué va a ser el sonido largo? En los dos puntitos, ¿qué es el sonido? Perdón. Yo diría it y el otro it. No. Sí, no, sí. Sí, por supuesto. Entonces, doesn't change a lot, but if we say it, it's a short sound, ¿verdad? Sí, sí, ahí mismo lo está diciendo, un sonido, una pronunciación corta, es como cabal, como dice, como cortar, no hacerlo tan largo. ¿Verdad? Let's, let's go eat. Eat. Ahí vamos a alargar. Eat. Algo importante, si se dan cuenta, estamos viendo la pronunciación de la vocal y, pero si se dan cuenta, no está escrita en esta palabra, en comer, ¿verdad? Pero la pronunciación es esta. ¿Verdad? Es a short, es a short and long sound. In this case, eat es más largo. Eat. Ahora el pronombre personal, it is, it is, más cortito, it is, no es tan marcado, es la diferencia, ¿verdad? La diferencia cuando nosotros pronunciamos short and long, es lo único que nosotros tenemos que ir identificando. Obviamente el pronombre personal es súper fácil, ¿verdad? Porque lo utilizamos bastante, entonces sabemos que cuando se pronuncia no es tan largo el sonido. Ahora para comer, sí, eat, pronombre personal, it is, it is, incluso súper suavecito. Ese es como el truco para los sonidos cortos de las vocales, que no se escuchen tan marcados. Ahora cuando es un largo, dependiendo en qué palabra lo estemos utilizando, long, long, ¿verdad? Larga, hasta nos dice así larga, eat, ¿verdad? Es la diferencia. Entonces, esos dos puntitos, su símbolo fonético, long, largo, largo el sonidito, ¿verdad? Para eso. Decía que lo primero que debemos nosotros saber es que el sonido de la I en español, como en la palabra minuto, no existe en forma exacta en inglés. Verdad, entonces a veces nos confundimos un poquito por esto, ¿verdad? Porque consideramos de que como hay palabras que sí tiene el sonido de la E de nosotros, pensamos que existe este de la I, pero el de la I no. Pero el de la I, así como en minuto, sí cambia, no va a estar. ¿Ok? Entonces ahí, por eso les decía, si tienen de esos diccionarios, les va a ayudar bastante. Verán, en muchos diccionarios, el símbolo fonético de este sonido es una mayúscula, una I en mayúscula. Y el sonido corto que dice acá, ¿verdad? En español. Este es el sonido corto que la I en español. Verán, en la I de nosotros es súper bajito, súper, por eso es que es el que va a ser el sonido acá, short. Cuando lo escuchemos, lo más usual es que lo entendamos más parecido a una E en español que a una I. Verán, cuando escuchemos este short sound, va a parecer. Y es lo que les digo, a veces eso nos puede confundir un poquito, ¿verdad? Como les hacía yo el comentario de la compañera que decía, mis majos, entonces el elefante lo dije mal. Entonces eso nos puede confundir a veces un poquito. Vamos, let's see. Mis como el verbo be y abeja, exactly, exactly. They got like short and long, ¿verdad? Para hacer diferencia. The to be verb, it's short, it's a be. Realmente, ¿verdad? Existe, es bien complicado porque como les digo, si nosotros no lo estudiamos, si no tenemos, ahora ustedes ya lo saben, que las vocales short and long. Entonces ustedes ya van a identificar cómo nos coloca que Eugenia, ¿verdad? El verbo to be y la palabra abeja, be, que va a ser más marcado, más largo. Ahí se toman en cuenta los dos sonidos de la O, me puso. Creo que era de la E. Ahí sí, ahí sí, no había leído la última parte. Muchas, también, muchas veces la vocal E, que es la mayor, la que siempre va, va a ser una silent letter en algunos casos. Pero en este caso, como el de B, ahí sí va el sonidito. Pero en otros, casi siempre que finalizan con la vocal E, se convierte la E en una silent letter, ¿verdad? Una silenciosa que no va a estar su sonido. Y aquí, aquí justamente la tenemos, ¿verdad? En una de estas palabras. Ok, entonces ya sabemos. Tenemos short sound and long sound for this vowel. Ok, we got a pronombre personal, la palabra vivir, microchip, sorbo y barco. ¿Cómo diríamos entonces? Ya sabemos que el pronombre personal es short. ¿Cómo dirían la palabra? Y la palabra vivir se puede confundir con otra palabra. Ahora tenemos live, 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 live. Son diferentes palabras y muchas veces nos causa a nosotros confusión. El microchip, a tip. Un sorbo, ¿verdad? Cuando tenemos una pajilla y, ay, me regalas. Can I zip a little bit? Zip a little bit. Short. Un barco. Acá podría entrar el de la abeja con este, ¿verdad? Sheep. Pero este es corto. Es a ship. Entonces, por eso les digo. Poco a poco ustedes van a ir identificando. Short sound, long sound. ¿Cómo do you say barato? Cheap. It's cheaper. Or cheap. Sí, right. You say for this one. This is short. A tip. And the other one, cheaper. Cheap. Un poquito más larguito. Yeah. Thank you. You're welcome. Por eso les digo. Hay bastantes palabras like, sound almost the same. But the vowel makes the difference. Can be a short and long sound. The vowel. Acá las vocales para estas palabras, ¿verdad? Que suenan, inclusive algunas se escriben igualitas. Entonces, pero la vocal, el, 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 cómo la pronunciamos, esa es la que va a ser la diferencia, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos vamos a dar a entender, ¿verdad? Pero si estamos refiriéndonos, ay, esto mira, el precio qué barato, pero pronunciamos suavecito, van a decir, ay, está, entonces nos está hablando de lo que yo creí. Entonces, por eso les digo, las vocales, la pronunciación de ellas es las que van a ser la diferencia, ¿verdad? Entonces, acá vamos ahora con el símbolo fonético de este sonido, ¿verdad? De la, de largo. Que dice los dos puntos, usualmente significan que el sonido es largo. And maybe in this case, just with the vowels, maybe in other dictionaries, if you got two dots, can, in next to the consonant, the meaning can be different. But with the vowels, you know, it's a long sound. ¿Verdad? Y acá las tenemos, entonces, nuestro ejemplo, cabal ahí estaba, ¿verdad? De barato a comparación del microchip que teníamos, ¿verdad? Ahora tenemos ver la oveja que alguien ya nos había puesto el ejemplo. La palabra eat, leave, tip, see, tip. ¿Verdad? Entonces, aquí, largo, largo, largo. Con razón, las canciones en inglés riman, suenan parecidas y significan. Sí, la verdad es que sí, créanme que. It can be hard porque, como les digo, tal vez ya lo aprendimos de cierta manera y, y, y ahora, pues, uno ve que no, no es que esté mal, pero, miren, si ustedes logran identificar, oh, that's a short sound, oh, that's a long sound, ahí, como diría alguien, ustedes ya están hechos, ¿verdad? Porque esta para mí es la clave, la clave, como decía ahí, de un inglés acertado, de una pronunciación acertada. A deer, bird, exacto. Oso y cerveza, ahí cuéntenos cuántos no han batallado con esa pronunciación. A bear and a beer. Bear. Inclusive, in this case, we got E and A together, so that can help us a little bit, but the word for cerveza can be hard, ¿verdad? Acá, esta para mí siempre ha sido una de las dos palabras que uno a veces ni las quiere decir porque digo, capaz que yo quiero decir oso y voy a decir beer. ¿Verdad? Entonces, sí, exactamente, Abby, con estas palabras. Hate and hear. Hate and the, for me, hate, the sound for E, it's a silent letter. ¿Verdad? Si te das cuenta en hate, terminamos con el sonido de la T. Entonces, la E automáticamente es una silent letter. No hay sonido para ella, ¿verdad? Entonces, the end here, here, yes. But hate, I think, the, because the E is at the end, it's a silent, it's a silent letter. Al igual que barba, exactamente. Pero en barba, lo que ayuda un poquito es que ustedes hagan el sonido de, al final, este de, ¿verdad? Para porque, beer, r, r. Pero cuando ustedes se refieran a barba, traten de finalizarlo para que esa sea la diferencia. ¿Verdad? D, este, cambiar el r por d. Ok, vamos. Aquí estaban estas las que yo les decía. Vocal corta, vocal larga. Es el versus. Son palabritas que si no pronunciamos correctamente la vocal, vamos a cambiar el significado. ¿Verdad? The leave. En, ¿cuál sería la correcta? Tenemos vocal corta, vocal larga. Quisiera escucharlos. Ahorita ya nadie quiso participar. Desanímense. De todas formas, si no nos sale ahí, no se preocupen. Tenemos este versus. Leave. What is that one? Short or long sound? Leave. In short sound, leave. And long sound, leave. In short sound, live. Live. Long sound, leave. And that's complicated for that one. Por eso les digo, si nosotros confundimos los short and long, va a cambiar de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Porque sí, en este caso, por eso dice vocal corta, el sonido casi ni está. We can hear it a little bit. That's what is a short. ¿Verdad? Entonces sí, por eso les digo, si nosotros no pronunciamos correctamente, vamos de lo que estamos hablando, va a cambiar su significado. Pero como les digo, practicar, practicar ustedes, no, 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 no se me asusten. Las grabaciones de la clase. Sí. Como les habíamos comentado, estas se van a publicar. Cuando ya esté la clase posteada, teacher Fede siempre les avisa en el grupo de WhatsApp. No se preocupen. Verán, inclusive les manda el link. Ahí clic, presionan, regresan a, ya los envía donde está la clase, ¿verdad? Ahí ustedes nos pueden dejar algún comentario, así como mis majo, ¿qué le pasó? Ni nos enseñó bien. Verán, no, esperamos que sí les ayude un poquito. Vamos a ver. Sí, yo me voy a recordar de la canción, Stephanie, no se preocupen. Voy a tratar de nomás que terminemos. Yo ahí les envío el link de mi cancioncita. Ok, vamos ahora con la pronunciación de las consonantes V en B. Yo no estoy muy de acuerdo acá donde dice que en la gran mayoría de hablantes del español no hacemos distinción en estas. A mí, en lo personal, yo sí recuerdo a mi maestra de idioma español enseñándome, ¿verdad? Que para pronunciar la V era así, ¿verdad? Con los dientes y hasta le decían a uno, no sé, cuéntenme ustedes. Entonces, para mí sí hay distinción, solo que tal vez a la hora de, ahora que lo enseñan ya no es muy marcado, ¿verdad? Por eso nos dan estos dos ejemplos, bienes y bienes. Una con V, otra con B, significados completamente diferentes. Pero si nosotros los pronunciamos como que no nos lo hubieran enseñado, sound the same, suenan igual, ¿verdad? Pero sí, a mí, por ejemplo, nosotros diríamos bienes, bienes, ¿verdad? Incluso una compañera nos ponía bien mismajo porque decían la V, ella dijo algo. La V dental, creo que ya nos dijo exactamente, Bani, ahí nos colocó dental y labial. ¿Verdad que así nos lo enseñaron? Bueno, pues igual vamos a estar acá en inglés. Muy bien, ¿verdad? Entonces, lo mismo, lo mismo acá en inglés, ¿verdad? En inglés existe una diferencia, dice acá. Por lo tanto, estas palabras suenan de manera diferente, ¿verdad? Y también, si se dan cuenta, siempre va a haber vocales. Entonces, practicar short and long sound. Tenemos dos palabras, una su significado selecciones y otro, pues un transporte acuático, náutico, ¿verdad? Tenemos entonces, si una es dental como colocaban ustedes, en este caso sí va a ayudar bastante la expresión, nuestro rostro, ¿verdad? En este caso, nuestra boca, porque nosotros vamos a decir a boat, boat. Y también, ¿verdad? Y luego, en lo del transporte, a boat. Inclusive es más suave. Entonces, acá sí nos va a ayudar bastante cómo nosotros utilicemos nuestros labios, ¿verdad? En este dice que se pronuncia igual que en español, por lo tanto, el sonido no va a representar un gran problema para el hablante. Entonces, es suave, pero el sonido de nuestra B es suave, no es muy marcado, súper suavecito. Y dice que es parecido al español. Entonces, me gustaría escuchar a alguien. Si se fijan, acá tenemos la pronunciación, así que ahí pueden ustedes ayudarse. Vamos a ver quién se anima, quién es el valiente. Yo les voy a regalar ahí un puntito extra al que se anime. Thank you so much, Andy. Adelante. Ok, profesor. Bain, best, bet, baking, boat y base. Excelente. Súper fácil, ¿verdad? With the B, we don't have problems. Porque es parecido en español, no hay complicaciones. Ahora, con la V. En boat. En español, casi no usamos este sonido por los motivos que expresamos anteriormente. Well, I'm not agree, but it can be. Por lo tanto, vamos a sugerir que prestemos bastante atención en seguir estas instrucciones. Pero como ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Qué dice? Primero, los dientes superiores se ubican sobre el labio inferior. Lo que ya hacemos, ¿verdad? Igual el sonido. ¿Verdad? En inglés este sonido es así, con nuestros dientitos ahí sobre nuestro labio inferior. Se deja salir el aire con una vibración, en este caso, para la M, ¿verdad? De las cuerdas vocales y otra vez el zumbidito fuerte que habíamos visto. Entonces, vamos a intentar pronunciar las palabras very en verb. Entonces, la diferencia es que obviamente nuestros labios también, nuestros dientes con nuestro labio, pero también esa vibración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia en estas? El sonido es más fuerte para la V, and that's it, ¿verdad? Para que existan diferencias. Entonces, acá, este me encanta porque si se dan cuenta, muy parecidas. Si no las pronunciamos correctamente, vamos a estar hablando de la misma. ¿Verdad? Entonces, ya Andy nos colaboró con la V. Ahora, let's see the V, that one. Let's see, I got iPhone here. I don't know who's there. Hello. Hello, it's me, Briseida. I know it. Hi, Briseida. Hello. How are you? Good. How are you, Miss? I miss you. Oh, you too, but I'm glad you're here with us again. Oh, thank you, Miss. Okay, Briseida, go ahead. Okay. Then, best bet, they can vote, based. Excellent. If you see that, guys, the sound is strong. Es más fuerte. ¿Verdad? Entonces, esa va a ser la diferencia en las Vs. ¿Verdad que realmente lo trabajamos en español? Tal vez ahora ya no enseñan tanto estas cosas, pero nosotros sí nos lo enseñaron de esta manera y va a ayudarles bastante en el idioma inglés, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría trae su pronunciación para ayudarlos a ustedes también. And I think that's the last one. And let me see what time is it. We got time. We got the silent letters. The silent letters. Like I said, sometimes the vowel E is the most common silent letter. La expresión, silent letters, ¿verdad? Se refiere a aquellas letras que se escriben, ¿verdad? No quiero que se vayan a confundir, que como no suenan, las podemos quitar. Ay, perdón, no había visto, Gabriela. Viking. Vikingo. Viking. I know maybe you're confusing with baking. Viking. De hornear. Este es el vikingo. Viking. Viking. The other one is baking. No sé si podía ir por ahí tu confusión, pero ahí está. Entonces, les decía, ¿verdad? Que las letras son silenciosas o mudas. Tenemos que escribirlas, por supuesto. Pero a la hora de pronunciar, ok, Gabriela, un gusto, no vamos a hacer el sonido. Este tema es súper importante para entender cómo funciona la pronunciación del inglés, ¿verdad? Este fenómeno no ocurre en español, ya que la mayoría de las letras son pronunciadas en nuestro idioma. La única diferencia y la que nosotros tenemos que es muda es la H, ¿verdad? En inglés, no, en inglés, la H tiene sonido. Es la única diferencia. De ahí, todas las de nosotros en español, todas se pronuncian. ¿Verdad? Entonces, veamos un ejemplo. La palabra caminar. Nosotros ahí estamos pronunciando todas. ¿Verdad? No estamos dejando a ninguna. Pero en inglés, ¿cómo pronunciamos caminar? A ver, ¿quién me quisiera ayudar? ¿Cómo han pronunciado ustedes? Walk. Muy bien, escuché. Walk. Walk. Muy bien, no se preocupen. Ahorita vamos a ver. Ahí, algunos de ustedes me pronunciaron todo, ¿verdad? Walk. Walk. Sin embargo, en su pronunciación, ¿qué dice? La letra L es la que ella va a hacer su silent letter. ¿Verdad? Esta va a ser silenciosa. La muda va a ser aquí la L. ¿Verdad? Ella está, por supuesto, en su escritura. Pero la pronunciación va a desaparecer. ¿Verdad? La palabra caminar en inglés, su letra silenciosa es la L. ¿Cómo pronuncio entonces correctamente, chicos? Walk. Exactamente. Exactamente. Entonces, esto clave. No siempre en inglés ustedes tienen que pronunciar. Si tiene como 20 letras, las 20. Es exagerado, ¿verdad? Pero para que me entienda. No siempre van a existir esas silent letters que nos va a ayudar incluso más fácil a la pronunciación. Porque cuando nosotros tratamos de decir walk, it's a little bit complicated. But now walk, more easy. ¿Verdad? Veremos otros ejemplos. El adjetivo hi, que quiere decir alto. La letra G y H finales no suenan. Sino que como que estuviéramos diciendo hola, ¿verdad? Recuerden que para hola es hello, hi. Same thing. G y H no van a sonar. Porque si no, imagínense y cómo haríamos nosotros ahí esos sonidos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se convierten en las letras silenciosas. Por lo tanto, Cabal ahí dice, se pronuncia hi. Hi. ¿Verdad? Sin este sonido G y H. Sería súper complicado que sí existiera el sonido de estas dos. Entonces, veamos ejemplos con las letras silenciosas en inglés. Vamos a ver las más comunes. Pero entonces tenemos cuando la L es silenciosa. ¿En qué palabras? Imagínense si ustedes toda la vida dijeron talk. Now you know. We don't sound it out. L. It's just talk. Talk. Si ustedes decían half, ustedes ahora saben que that's a silent L. You don't need to sound it out L. Just half. Give me the half of that cake. Can I have a half of that? You know. It's more easy. Half. Cuéntenme ahí si lo pronunciaban completamente. Ustedes, ya. Mis majos ya lo sabíamos. Nosotros ahí pronunciábamos correctamente. La palabra, esta palabra, creo que todos en algún punto hemos tratado de decir cooled. Verá, cooled. Porque para nosotros es como, si está así, así lo pronuncio. Verá, pero pasado del verbo can, verá esta palabra, ¿cómo se pronuncia? Could. Could. Could you please. Verá, ahora ya lo sabemos, chicos. Estas palabras van a llevar una L silenciosa. O sea, no va a haber sonido. Andy dice que siempre, nos pasa Andy, la verdad que igual yo. Y me costaba, yo así como, ay, palabra tan fea, decía yo, porque es complicated, ¿verá? Cuando tratamos de sound it out all the letters, cuando tratamos de hacer el sonido de todas. Dice Briseida, yo ya lo sabía, pero con Q siempre me pasa. Sí, porque uno está acostumbrado, porque, ¿qué decía ahí? Que en español nosotros sonamos todas las letras, ¿verá? El sonido está. Veamos ahora silent T. Tenemos entonces, esa creo que sí, ¿no? Siento que nadie, ninguno de nosotros decía often. Maybe, in different countries, that can happen. ¿Saben dónde pasa bastante? No sé si ustedes, los españoles, ellos a veces, el inglés, si se escribe de esa manera, lo pronunciamos así. ¿Verdad? Pero ahora ustedes ya saben. Es often. Often. And we got a short sound for the vowel O. Sound like an A, but it's an O. But it's short sound. ¿Verdad? Often. La palabra listen. Obviamente nosotros nunca hemos dicho listen, ¿verdad? So no, listen. Listen. Even the E is silent too. ¿Verdad? We don't have that sound. ¿Ok? También tenemos la D. ¿Verdad? Tenemos la tumba. Esto les puede ayudar bastante. Yo no sé si ustedes confundían. ¿Quién sabe cómo se dice pulgar? Thumb. 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 Muy bien. ¿Y cómo digo tumba? Thumb. Muy bien. Exacto. Porque si se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando alguien me dijo, no sé quién, no me fijé. Thumb. Vamos a hacer este, este TH. Este sonido de TH cuando va junto a thumb. Ahora para tumba es más marcada la explosión de la T. ¿Se recuerdan que cuando decía que cuando una palabra iniciaba con T, existía una explosión? Ahí entra eso, ¿verdad? Entonces, acá es la B la que no va a tener su sonido. ¿Verdad? Entonces, ustedes no tienen que decir thumb y tratar ahí de sound it out a la B. Dice Leslie, ¿Mis tiene que ver con lo de las consonantes o algo así? ¿Sí? Vamos a ver, cuando son silent letters, I think it's more like, como muchas palabras que nosotros tenemos ciertas pronuncias. Como que ya es así, ¿verdad? No tiene que ver si, por ejemplo, ya vimos cuando, así como la S, que si seguía por consonante, cambiaba. Pero en estas, es más que todo así se pronuncian, ¿verdad? No importa, no es de que en todas, por ejemplo, así como las que empiecen o que tengan una M, van a sonar así. No en todos los casos. Por eso acá están como las palabras que tienen esas silent letters, ¿verdad? Porque en muchos casos puede que sí, haya una M y una B seguida y sí se pronuncie. ¿Verdad? Pueden existir esas diferencias. Entonces, en este caso no es tanto por cierta consonante o por cierta vocal. Porque puede haber palabras que sí se pronuncien. ¿Verdad? Vamos, tenemos la silent K, ¿verdad? Esta creo que siempre también la hemos dicho correctamente, ¿verdad? De conocer o saber, new. ¿Verdad? Un caballero. No sé si usted, había una película que tenía el nombre de, no me acuerdo el nombre de la película, pero tenía esta palabra. Y si uno lo hace equivocadamente, uno dice night. Inclusive acá el sonido de la G, la H también, ¿verdad? No está. Night. And it's different if we're talking about the night. Ahí sí va. En la noche. Night. Es diferente. Caballero, night. Even the short sound for the vowels, ayuda ahí, ¿verdad? Y the long sound for la noche, esa es la diferencia. La E silenciosa que les decía, casi siempre cuando va al final, no en todos los casos, va a desaparecer el sonido, ¿verdad? Entonces solo es had, rude, had, rude. Y G, H, mudas, high, las que vimos, ¿verdad? Y cuando decimos este right, creo que también, creo que con G, H nosotros siempre le hemos dicho correcto, porque ¿quién me podría hacer el sonido de la G y H juntos? It's hard. En este caso se podría decir que por eso son mudas cuando estas dos están juntas, porque el sonido, como que, I think it's impossible to say it, ¿verdad? Es como imposible, entonces por eso está. Y la última, silent W. También acá, como les digo, no tiene que ver que sigue por vocal o sigue por consonante, pueden haber excepciones. Pero acá tenemos estas dos, ¿verdad? Escritor, y cuando estamos equivocados o algo es incorrecto, writer, run, run. Y si se dan cuenta, el short sound está ahí, ¿verdad? El short sound de la O, ¿verdad? Run. Ok, entonces, como les digo, todo esto es de practicarlo, ¿verdad? De que ustedes lo practiquen. Como les digo, se les va a compartir el material, por supuesto. Y ya nos pasamos del tiempo, pero espero que les haya servido un poquito, ¿verdad? Esta clase que les haya ayudado a que ahora vaya mejorando un poquito su pronunciación. Antes de despedirnos, si son todos, por favor, tan amables de encender su camarita, para que así Teacher Fede nos tome nuestra fotografía. Perdón también por todo el inconveniente cuando se me fue la luz. En el WhatsApp group. All the material is in the WhatsApp group. En PDF. No se les va a mandar en PowerPoint, no, que va a estar en PDF. Muchas gracias, Leonardo. Entonces, vamos a tomar nuestra primera fotografía, la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos con la siguiente, 1, 2 y 3. Vamos con otra, 1, 2 y 3. Y vamos con una última, porque hoy se está llena la clase, 1, 2 y 3. Muy bien, gracias a todos. Muy bien, muchas gracias Teacher Fede, gracias por sus palabras. La verdad es que pues vamos a tratar de apoyarlos, pero I'm so impressed by your English, you guys. It's great. So let's just, not right now, just practice, like if you got something in the lesson you need, like improve, do it. ¿Verdad? En este caso, la disciplina y la práctica les va a ayudar a mejorar. Ahora la pronunciación, si hacíamos algo incorrecto. Entonces, thank you so much. And have a wonderful weekend. And see you next week. Thank you for everything. Thanks to you. Thank you. Goodbye, me. Thank you. Goodbye. Adiós.